Hola compañeros, en esta ocasión les voy a mostrar como hacer transparentes el lanzador y el panel de Unity en Ubuntu 11.10 Bueno, como es Unity funciona con Compis, entonces lo que vamos a hacer primero va a ser instalar Compis La manera más sencilla es irnos al centro de software de Ubuntu y teclarar en la barra de búsqueda Compis Buscamos el gestor de configuración CompisConfig, este que tenemos aquí Lo instalan y una vez que esté instalado, en la barra de búsqueda de Ubuntu teclaran Compis Y lo abren, le dan clic, administrador de opciones de CompisConfig Lo abren y bueno, es el mismo que siempre ha estado en Compis, solo que se le han quitado y se le han añadido algunas cosas Entre ellas, en este caso que estamos utilizando Ubuntu 11.10 con Unity Pues aparece el plugin, el Ubuntu Unity Plugin Que es el plugin para configurar algunas cosas de Unity, no todo Entonces lo palomeamos para aplicarlo Y lo abrimos para ver algunas cosas de las que tiene Son tres pestañas, Behavior, Switcher y Experimental La que nos interesa para poner transparentes es el lanzador, que es esta barra lateral izquierda Y el panel, que es la barra superior Es irnos a Experimental En este caso nos está mencionando que es una versión Pues que todavía está en pruebas Por decirlo así, está en beta Entonces no siempre funciona Y de hecho si no les aplica las opciones Como a mi me lo va a aplicar Basta con simplemente cerrar la sesión Y volver a iniciar para que lo aplique Entonces queremos poner transparentes El panel y el lanzador Entonces aquí tenemos Opacidad del panel Y opacidad del lanzador Entonces yo los tengo a la mitad .5000 Si el transparente total Es 0 Y el opaco total Es 1 Entonces en ese intervalo Vamos a determinar la transparencia De nuestras barras Por ejemplo la barra superior Que es la opacidad del panel Está en .5000 Si yo la bajo a 1 Vemos que se torna de un color opaco El color del tema Si yo la pongo en 0 Pues la barra se vuelve totalmente transparente Como pueden verlo ahí Si yo la pongo en 1 La barra se vuelve totalmente opaca Entonces pues ahí sería que ustedes le calcularan Que tan transparente O que tan opaca la quieren Según como La perspectiva que lo quieran ver Yo lo dejo A la mitad Para que se vea Un poco Como si estuviera blur Y también tenemos La opacidad del launcher Es decir del lanzador De la barra lateral izquierda Igual Es exactamente lo mismo Yo lo tengo A la mitad Pero si lo ponemos en 1 Vemos que se vuelve A pesar de que tiene una Pequeña transparencia Muy poca Casi no se nota Vemos que se torna Como de color oscuro Ok Si lo ponemos de En color En 0 Podemos que esté casi Totalmente transparente Ok Entonces ahí sería Lo mismo Calcular que Queremos de Transparencia Y aplicarla Ok Yo lo voy a dejar en .5000 Es un tonos medios Y creo que se ve Bien Entonces si no les aplica Automáticamente Aquí Las opciones Las transparencias Por ejemplo Aquí también está El tamaño del icono Del launcher Yo lo tengo en el mínimo Que es 32 Para que me equipan Más iconos Si yo lo subo Pues se van aumentando Y aquí pues se van Acumulando Arriba y abajo Del lanzador Si no se los aplica La opción Inmediatamente Después de que ustedes Lo configuren Como en mi caso Basta con que Cierren la sesión Y la vuelven a iniciar Ok Este entonces Eso será todo Compañeros Por esta ocasión Algo un poco Cortito este Video Pero pues fue para Había varios que me han Preguntado Cómo le hacía Para tenerlo Transparente Y bueno Aquí está Un poco sobre eso Este Visiten mi blog Ya saben UbuntuXLinux.blogspot.com Gracias por sus visitas Todos los comentarios Dudas y preguntas Ahí Y gracias Chis Y gracias Gracias.